Voy a presentarles brevemente las ideas principales de la unidad 2 que lleva por título qué es la competencia digital. Para ello vamos a detenernos en la definición que da la Real Academia de la Lengua Española del concepto de competencia, que dice es una pericia, una aptitud, una idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Un organismo educativo como es la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, nos dice que una competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se adquieren para desarrollar conocimientos funcionales. Yo destacaría esta idea, que la competencia no es poseer un conocimiento o un saber almacenado en la mente, sino es utilizar y aplicar funcionalmente ese conocimiento. Por tanto, esta es la cuestión clave que habría que destacar. Vamos a detenernos en consecuencia ya en el concepto de competencia digital. Qué es, qué características tiene, qué elementos la constituye. Para ello vamos a utilizar un documento que es de la Unión Europea, que está difundido en todos los países europeos, que es el documento DIGCOM, Digital Competence. En el mismo se identifican cinco grandes áreas que voy a detallar a continuación. Tenemos la versión española de este documento adaptada a nuestro contexto, que es el documento online que pueden encontrar en este MOOC elaborado por el INTEF, que es el marco común de competencia digital docente, que insisto, es una especie de adaptación al contexto español de este documento europeo que debemos tener como referencia. En el mismo, decía antes, que se identifican cinco grandes áreas. La primera es el área, es decir, que una persona competente en la competencia digital debe saber buscar la información relevante y útil en la red. Por tanto, hay un área que hay que desarrollar nuestros estudiantes vinculada con la información. La otra es la de la comunicación. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro alumno debe saber manejar la tecnología para comunicarse y relacionarse con otros en entornos digitales. Una tercera es lo que pudiéramos llamar el área de expresión, es decir, que el alumno digitalmente competente es aquel que es capaz de creer contenidos utilizando distintos lenguajes, formatos expresivos de hipermedia, hipertexto, multimedia, audiovisuales, que podemos utilizar digitalmente. Una cuarta es que el alumno sea capaz de resolver problemas reales, lógicamente, lo más similar a la realidad, utilizando la tecnología. Y una quinta es el concepto de seguridad, en el sentido de que un alumno, en este caso un ciudadano competente digitalmente, sabría proteger tanto su equipo como su identidad ante los posibles acosos o perjuicios que nos pueda causar la utilización de la red. Para cerrar un poco estas ideas claves y entrar en el debate dentro de este MOOC, me gustaría ofrecerles lo que pudiéramos llamar unas grandes dimensiones o aspectos que son muy similares, son muy similares a los apuntados. El primero de ellos es lo que pudiéramos llamar el que ser competente digitalmente es dominar lo que sería la utilización de los instrumentos, de la tecnología. Por eso lo de una persona que domina o posee la competencia digital desarrollada es que es capaz de utilizar cualquier tipo de aparato digital y no sólo la cuestión, digamos, técnica del aparato, sino fundamentalmente los programas, el software, que le permite utilizar de forma competente la misma. Una segunda, insisto, vinculada con las anteriores áreas que expuse anteriormente, es lo que pudiéramos llamar el dominio de la dimensión cognitivo-intelectual, que es saber buscar información, como decía anteriormente, pero no sólo localizar la información, sino ser capaz de procesarla cognitivamente, es decir, otorgarle significado. Ustedes ya saben, como docentes o educadores, que no es lo mismo información que conocimiento. La información son los datos, algo que está objetivo, algo que podemos encontrar en la red, pero el conocimiento es saber interpretar, otorgar significado a esos datos, a esa información. Y esto es lo que buscamos en nuestros estudiantes. Una tercera cuestión tiene que ver con lo que sería la dimensión expresiva y comunicacional, que como ya decíamos anteriormente, es saber crear contenidos en los distintos lenguajes y formas que actualmente nos permite la tecnología, que vuelvo a repetirlas, es saber crear contenidos en formas de hipertexto, audiovisuales, multimedia, en microtextos, en iconos, en imágenes, en gráficos, etcétera. Es decir, dominar todos esos lenguajes expresivos, es decir, saber crear contenidos, pero también comunicarlos e interaccionar socialmente con los demás. Otra dimensión muy importante, insisto, vinculada con el documento que nos ofrecía, ofrecíamos anteriormente como un marco de referencia europeo, es lo que serían los aspectos vinculados con los valores, la dimensión asiológica, es decir, la tecnología no sólo implica el saber buscar información, saber expresarse, comunicarse, sino también como ciudadano, configurar una serie de valores que nos permita respetar a los demás, evitar, digamos, aspectos problemáticos como el ciberbullying, etcétera, y esto tendremos que trabajar en los alumnos y, por tanto, tendremos que formarles en esa actitud y esos valores que signifiquen tener un comportamiento democrático, respetuoso con los demás. Y, finalmente, habría una dimensión emocional con la tecnología, que significa, de algún modo, aprender a controlar de algún modo esas emociones bien negativas hacia los demás, en las redes sociales, etcétera, pero también con la propia tecnología y no ser una persona obsesionada y dependiente constantemente del uso de la misma. Piénsese que a muchos adolescentes, hoy en día, la tecnología se les convierte como un objeto absolutamente necesario para poder vivir desde que se levanta hasta que se acuesta y, por tanto, tendremos que ayudarles a que ellos también equilibradamente la utilicen para que, a veces, sepan distanciarse la propia tecnología y convivir con los demás. Y, nada más, estas serían ideas, como ven, muy básicas y les animo a que desarrollen las distintas actividades que se van a encontrar en la plataforma del MOOC.